¿Han observado que cada día caminamos menos erguidos por la calle? Y no es una cuestión de edad, ¿no? Saben ustedes que los músculos de nuestra espalda se van debilitando y nos vamos encorvando poquito a poco y de ahí hacer el conveniente deporte para fortalecer la espalda y caminar erguidos. Pero no, no es una cuestión de edad que los zaragozanos vayamos encorvados por muchos barrios. Son las baldosas. En estos micrófonos se lo hemos venido contando meses y meses. Se lo contamos desde que aparecieron aquellas baldosas marcadas con pintura fosforita, baldosas rotas señaladas con cinta carrocera, rotas sin arreglar. Algunas así siguen. Y algo que podría parecer una fijación, oigan que ahora las asociaciones vecinales piden un plan urgente de actuación por el mal estado de las aceras. Las aceras siguen sin rebajar y las personas en silla de ruedas lo tienen complicadito. Miren, no hay que llevar al extremo los problemas. Hay que desdramatizar siempre en la vida, que es lo que hacemos en este programa. Ahora, si ustedes pasean por las inmediaciones del parque Torre Ramona, tengan ustedes cuidado con las raíces de los árboles, porque levantan las aceras y el traspiés está asegurado. Cuando llueve, todos tenemos también localizadas esas baldosas que al pisarzas nos salpican las medias. Podría darnos todo esto, darnos para un divertido cortometraje. Ahora, esto, cómoda, cómoda, no hace la ciudad. Y si se dejan las utopías, y si se ponen todos manos a la obra, es decir, manos a la baldosa, es lunes. De ver la realidad, arreglar y sonreír. Es la vida en Aragón. Bienvenidos. Este verano, vive la vida en Aragón, con Maite Salvador. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Algunos de los comerciantes que integran los cerca de 400 puestos del mercado del rastro de Zaragoza han mostrado su malestar tras la polémica que se ha desatado con el posible traslado del mercado a otras zonas de la ciudad. Creen que el cambio es necesario y se consideran abandonados en la ubicación actual del parque en sur. Por su parte, las asociaciones vecinales de la Rabac y la Roma Arena, como sabrán ustedes, muestran su rechazo ante el posible cambio a estos barrios. Y un informe sobre el precio de la vivienda sitúa a Teruel como el territorio más económico de España para adquirir vivienda. En 2018, el área turolense ha acogido un precio medio de 548 euros por metro cuadrado. Más de 2.000, de diferencia con Vizcaya y Guipúzcoa, las zonas más caras del país. Y el alcalde de Tarazona, Luis María Bea Monte, participa en la inauguración del 15º curso de verano Ciudad de Tarazona, que esta edición se desarrolla bajo el título 1978-2018, balance de 40 años de Constitución Española. ¿Sí? ¿Conoces el servicio de cerrajería del automóvil de Hermanos Justo Cerrajeros? Sí, ayer mismo los tuve que llamar. Perdí las llaves de mi coche y enseguida vinieron, lo abrieron y me hicieron una nueva llave en el acto. Si tienes un problema con las llaves de tu coche, no lo dudes. Llama a Hermanos Justo Cerrajeros, 976-533-200 y en hermanosjusto.es. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Ayer tuvimos prealerta roja por riesgo de incendios forestales en todo Aragón, con un exceso de temperaturas importantes, excepto en el Tercio Norte. Eso fue ayer domingo. Hoy tenemos viento, tenemos un viento muy fresquito. En este momento, fíjense, 27 grados de temperatura en la calle Bilbao, en el centro de Zaragoza. La máxima hoy en la capital del Ebro estará en 30 grados, en Huesca 24, en Teruel 27, en Tarazona 25. Y nuestro refrán del día, venga junio fresco, Carmen claro y Santiago abrazado. Viento, esperemos que solamente nos dé fresquito, que no dé ningún problema más. Con la policía local, nosotros sabemos cómo está la ciudad de Zaragoza. José Antonio Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. Tranquila la ciudad el lunes. Bueno, con motivo de las obras, sí que tenemos algún punto un poco conflictivo, sobre todo desde hoy hasta el viernes, se está procediendo a una reparación en el cruce de Fernando el Católico con Luis Vives. De hecho, en concreto, es necesario cortar dicho cruce en su totalidad. Y por lo tanto, se está desviando el tráfico hacia Fernando el Católico, dirección de entrada a la ciudad. Precaución en el entorno de esta zona, donde en momentos puntuales, la verdad es que el tráfico es bastante intenso. Bueno, pues tendremos precaución en este punto de la ciudad. José Antonio Andrés, buen día y buen servicio a la policía local de Zaragoza. Muchísimas gracias. Buenos días. Este verano, llévanos contigo, La Vida en Aragón. Síguenos en Facebook, Twitter y Vox. La Vida en Aragón, con Maite Salvador. Bueno, bueno, ¿cómo ha sonreído Amelia cuando ha escuchado? Pues que no es la edad, tampoco el cierzo, ¿eh? Tampoco, tampoco el cierzo. Es, precisamente, esa baldosa, esa cera que nos impide ir erguidicos porque tenemos que ir mirando el suelo, que hay muchas baldosas estropeadas. Amelia Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Pues sí, cuando lo has nombrado, de que íbamos encogidos, digo, hombre, yo soy vieja, pero aún estoy 10 de chica. Pero, claro, si vamos por la calle y hace mucho cierzo, como suele hacer aquí algunos días, pues es lógico que nos vayamos un poco encogiendo. Pero luego, claro, al decir lo de las baldosas, ¿pero cómo están? Ay, si es que tienes que ir mirando donde pisas, por todo, por las baldosas rotas, por la suciedad, en fin, por si te encuentras un bicho, en fin, por todo, por todo. El bicho del bicho no me diga nada, no me diga nada. Porque es horrible. Es que, además, tal vez los oyentes piensen, algunos que tenemos fijación, pero es que las asociaciones vecinales se están quejando de lo mismo. Llega un momento en que la comodidad en una ciudad empieza pues porque se suelo, porque salen piezas de ahí. Con la sanidad. Bueno, claro, y le comentaba a Melia que quien les habla y seis personas más que había en un semáforo el jueves pasado, pues resulta que en un semáforo entre la Plaza San Miguel y el Coso, de pronto los seis nos quedamos perplejos porque había una rata, Melia. Ay, Maite, pues imagínate tú. Lo siento, tengo que decírselo. Pues imagínate tú, que eso está lejos del mercado central, pero ahora al mover todas las obras y todos los puestos y todo el tinglao del mercado central, lo que habrá salido ahí, porque ahí están de tiempo inmemorial, cuando mi marido bajaba al hondo hace 50 años o 60, pues ya comentaba que había por allí cada rata que se hundía el mercado. Ay, madre mía, a media. Vamos a dejarlo. A ver, date cuenta tú lo que tiene que salir. Bueno, yo les digo. Andan todas por ahí como locas, hasta la calle San Miguel, fíjate ahí la plaza. Yo les digo que con mis propios ojos, no solamente todos los ciudadanos que estábamos allí, pues vimos esa rata. Ay, Dios mío. Melia, nosotros no tenemos fijación con nada. No, no, fijación con nada, la realidad, Maite, la realidad. Efectivamente, constatamos hechos que vemos a diario. Y las asociaciones vecinales denuncian el mal estado de las aceras y piden un plan de actuación urgente. Antonio Garrido, muy buenos días. Buenos días. Antonio Garrido, secretario de la Asociación de Vecinos de las Fuentes. Antonio, ustedes también en las fuentes tienen las aceras, las raíces de los árboles que están un poco sobresaliendo. ¿Cómo están en su barrio? Sí, también, también las tenemos también. Igual que en todos los sitios, aquí las aceras están en bastante mal estado. Sí, las raíces de los árboles, pues están levantando pavimentos, claro, por las consecuencias caídas de la gente que pasa por allí, en fin. Y ya no faltaba nada más que la última tormenta que ha habido, que encima han tumbado árboles y ya no se han levantado más, claro. Naturalmente. Antonio, y ustedes como Asociación de Vecinos llevan demandando que se arreglen estas baldosas, estas aceras, que se rebajen también para que las sillas de ruedas puedan acceder a todos los lugares. ¿Cuánto tiempo llevan con este asunto? También, también. Pues llevamos unos cuantos años, no menos 10 o 12 años, estamos demandando el tema y denunciándolo tanto al ayuntamiento como a la Junta de Distrito de aquí del barrio. Ahí les enviamos informes y fotos y todo. Y bueno, y alguna cosa se va haciendo, pero claro, es que es tanto el daño que hay que es imposible ponerse al día. Bueno, seguimos iguales, seguimos demandando el tema, porque es que no se ha hecho nada, en los últimos 20, 25 años no se ha hecho nada. Como no se ha podido construir aquí, porque el barrio está ya muy acotado, pues no se ha podido arreglar las aceras, claro. Pero cuando se edifican, pues normalmente las constructoras, pues la zona que les corresponde, pues sí que las dejan ya bien. Pero aquí no se ha hecho nada. Señor Garrido, ¿hay alguna zona en concreto del barrio de las fuentes que esté peor que otras? Sí, sí, la zona de alrededor del parque, esa zona está bastante mal. O sea, que es la que peor hay, por todos los sitios. O sea que, claro, a ver si habláramos con los vecinos, seguramente su parte de zona sería la que peor ven. Pero la zona de alrededor del parque Torre Ramona es la que está en peor estado. Nosotros en ocasiones hemos comentado, bueno, al final hemos intentado desdramatizar el asunto, pero claro, cuando hemos visto en los últimos tiempos que cuando se rompe una baldosa, sea en el centro o sea en un barrio de Zaragoza, lo que se hace es señalarla con fosforito, ponerle cinta de carrocero alrededor, la verdad es que es lo único que se hace o finalmente se cambian esas baldosas. Bueno, aquí hemos tenido en primavera, por parte del ayuntamiento, hubo unos días o un tiempo que estuvieron reparando baldosas, como dices tú, por la zona central del barrio, compromiso de Caspe y alguna más venían, las marcaban y a los pocos días aparecía un grupo y las iban. Pero no sabemos por qué se ha cambiado. Claro, como están con el tema de los presupuestos participativos, parece ser que todo hay que consensuarlo. Pienso que el ayuntamiento no serán capaces de esperar a ver si se denuncian las baldosas para poderlas reparar. Entiendo que ellos tienen un dinero preparado o las juntas para todo ese mantenimiento. Tienen que esperar a que nadie vote, que mi acera está peor que la de mi vecino o que, yo qué sé, o que el compromiso del Caspe está peor que el Dr. Iranzo. Entonces, el mantenimiento se paró, no lo sabemos el porqué. Claro, se está deteriorando. El barrio es que lleva ya muchos años que no se ha hecho prácticamente nada. Bueno, lo que nos cuenta es tremendo. Es que se… bueno, pues consensuar, claro, todos queremos consensuar, pero hay cuestiones que son de primera necesidad. De primera necesidad, totalmente. Somos un barrio con mucha gente mayor y la gente mayor pues tiene su dificultad al andar, independientemente que vayan con muletas o con sillas de ruedas o algo. Es que incluso andando pues se va la gente tropezando. De hecho, incluso hemos contactado con los centros de salud y más de una persona se ha caído, claro. Qué verdadero. ¿Ustedes siguen luchando? ¿Ustedes siguen demandando? Sí, seguimos luchando y dando el tostón ahí tanto a la Junta como al propio Ayuntamiento, claro. Y, señor Garrido, secretario de la Asociación de Vecinos de las Fuentes, no solamente son las baldosas de limpieza, ¿qué tal anda el barrio? Pues igual de mal. Vaya por Dios. Es igual de mal. Es igual de mal o peor. Vaya por Dios. Estamos con las cacas de los perritos, pues bueno, ¿para qué? Yo no sé, todos los barrios hablan, pero es que este barrio yo creo que hay más… Me da la impresión de que hay más perros que ningún otro por cómo están de suciedad, ¿no? Ya. Claro, entiendo que a lo mejor el equipo de fomento o lo que lleva en el tema de las limpiezas no dan abasto. Luego hay lo que digo, también con la última tormenta que ha habido, pues está lleno de hojas todo, que han atascado las rejillas, han inundado partes de las zonas de las calles, en fin. Es claro, lo uno es la consecuencia de lo otro, claro. Efectivamente. Señor Garrido, se cayeron muchos árboles en las fuentes en esta última tormenta. Bueno, aún cayeron unos cuantos, o sea, no sabría contabilizar cuantos, pero aún no han caído aún. Sí, sí, incluso aquí en una zona que hay un estadio, un estadio donde las fuentes también, dentro del estadio también se han volcado algunos. Pero sí que habría, ¿eh? 20 o 30 habrán caído de cualquier manera, todo alrededor del parque. Qué horroridad. Claro. Antonio Garrido, secretario de la Asociación de Vecinos de las Fuentes, muchísimas gracias por atender la llamada a esta casa. A vosotros por llamar. Y seguiremos muy atentos porque estamos muy preocupados para que los oyentes no piensen que es obsesión nuestra, es que la ciudad tiene unas carencias en este momento que hay que subsanar. Sí, sí, sí. La verdad es mucho todo y hay que poner cartas en el asunto lo que es posible, claro. Efectivamente. Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros también. Gracias, buenos días. Adiós. Bueno, pues nosotros se lo vamos contando diariamente y las asociaciones de vecinos, no solamente la de las Fuentes, sino que también la de San José, hay otras muchas asociaciones que están en este momento poniendo sobre la mesa todos esos problemas, esas baldosas que hacen que nosotros no vayamos a arguidicos, como nos decían de pequeños, que hay que ir a arguidicos. Bueno, pues es que las baldosas estaban bien entonces y ahora no. Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar hay que acudir a los mejores. Méndez Núñez 24, la de toda la vida. También en Facebook, Cuchillería San Gil, la de toda la vida. Zaracopi. Servicio, rapidez y precio. Zaracopi. Copistería, papelería e imprenta, entrega a domicilio. Oferta especial estudiantes 3 céntimos la copia. Zaracopi. Visítanos en Camino de las Torres 76, en Frente de Agustinos o zaracopi.com. Ven a Zaracopi. Conócenos. En Orly somos especialistas en prefabricado modular para eventos. Podrás alquilar y comprar módulos, contenedores, sanitarios portátiles y lavamanos autónomos. También módulos bar y cocina, vestuarios para campamentos agrícolas y ahora casas modulares para terrenos. Y por supuesto, todo a los precios más competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca, junto a Rotonda de la Maz o en Orlynet.com. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Zambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Zambi, más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web zambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. Instituto Aragonés de Osteopatía. Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía. Trabajando por tu bienestar. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com Estás disfrutando tu mejor momento y no quieres que nadie te lo arruine. Necesitas la solución más resistente del mercado y Casas Beru te la da. Más de 25 años junto a la marca líder en ventanas y puertas. En Cabañas de Ebro, Casas, Carpintería y Decoración. ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza en la calle Gil de Jasa 7 junto a Sagasta. ¡Gracias! La semana pasada, esa noticia que la ministra para la Transición Ecológica nos ofrecía a todos los españoles. El diesel tiene los días contados, decía la ministra. Nosotros queremos saber si es así. Y charlaremos con Guillermo Allende, experto en producto de la marca Mercedes-Benz de Agred Automóvil aquí en Zaragoza. Pero de momento, Amelia, antes de comprarnos un Mercedes, nos vamos a marchar a Tarazona, ¿le parece? Hoy me encanta por Tarazona, es una ciudad maravillosa, oye. Pues allí... Encantada de ir a Tarazona, hija mía. Encantados vamos a Tarazona porque esta mañana, además, se ha iniciado un curso de verano extraordinario con algo, una parte de la historia de nuestro país que nos apasiona absolutamente a todos. Ignacio Ruiz, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Ignacio Ruiz es director de este curso que habla de una parte de la historia de España muy importante, ¿no? Y tan importante. Estamos hablando de la propia Constitución Española actualmente vigente. Y bueno, se ha iniciado el curso esta mañana. Luis Mario Vedamonte, alcalde de Tarazona, ha estado con ustedes. Y en este momento, ¿cómo se está desarrollando el curso, señor Ruiz? Pues perfectamente. La verdad es que, una vez más, estamos encantados de estar en esta bella localidad en donde, aparte del urbanismo y la amabilidad de las personas, estamos desarrollando, hemos empezado a desarrollar un curso que versa sobre los 40 años y ya 40 años de nuestra actual Constitución. Bueno, ustedes van a hablar desde la rigurosa visión académica, pero también desde la rigurosa opinión de gente que pertenece a diversos sectores de la sociedad española. Exacto, sí, porque la Constitución, lejos de lo que le pueda parecer a alguna persona, pocas, pero alguna, la Constitución es algo que pertenece a todos, a todos los españoles, con independencia de su opción o pensamiento político, la Constitución ha servido y sirve para que tengamos un inmenso paraguas en donde prácticamente todas nuestras inquietudes se vean cobijadas y, por lo tanto, yo creo que la actual Constitución española es una joven de 40 años a la cual auguró una muy larga juventud. Bueno, un curso, ¿quién está como ponentes? Ahora hablaremos de ellos, señor Ruiz, pero ¿quién participa en este curso? ¿Estudiantes, ciudadanos, periodistas? En principio es un curso, como siempre, abierto a todo el mundo. La verdad es que para lo que son los tecnicismos están los congresos y los cursos de verano, sin embargo, es un punto de encuentro en donde jóvenes y menos jóvenes, en donde universitarios y no universitarios puedan tener una satisfacción a la hora de acudir a él. Y, por lo tanto, con muy buen nivel, con muy magníficos ponentes, abierto a todo el mundo. Porque la educación, como no podía ser de otra forma, pertenece a todo el mundo, independientemente de su cualificación profesional o de su formación intelectual. Estamos hablando con Ignacio Ruiz, es el director de este curso de verano en Tarazona, este curso que hablan de la Carta Magna, de la Constitución española, de esos 40 años de la Carta Magna. Además, en un momento, señor Ruiz, en el que parece que estamos cuestionando si hay que reformar, no hay que reformar esta Constitución. Hombre, como todas las Constituciones, están sujetas a una posible revisión y cara a actualizarla a las sociedades en cada momento histórico en el cual tengan que ser aplicadas. Eso es obvio. Pero no es menos cierto que algunas Constituciones, como es el ejemplo típico de la de los Estados Unidos de América, sigue siendo la misma. En España tenemos la fea costumbre que, con la excepción de la actual, todas y cada una de las Constituciones que se han venido elaborando en el siglo XIX y también en el siglo XX, corresponden al movimiento político que ha cedido al poder. Y, por lo tanto, reformar una Constitución me parece algo magnífico para actualizarla, pero derogar una Constitución y crear una nueva Constitución, a mi entender, tiene que tener por lo menos el mismo consenso que tuvo esa Constitución de 1978. ¿Reformar por reformar? Yo creo que no. ¿Reformar para actualizar, para mejorar, para hacer más atractiva la Constitución a los ciudadanos? Y siempre y cuando exista un consenso amplio, pues, ¿por qué no? Claro. Ay, ese consenso, señor Riz, esto ya fuera parte, que diría otro locutor, fuera parte del curso. Con el consenso que hay en este momento, en este país, usted cree que se podría hacer, igual que lo fue en aquel momento. Yo he visto cosas muy raras en política, y yo no soy político, pero he visto cosas muy raras. Y, por lo tanto, lo mismo que Partido Popular y PSOE se pusieron de acuerdo prácticamente 48 horas para reformar la Constitución cuando fue necesario, no hace mucho tiempo, y todos lo tenemos en mente, si fuera necesario, ¿por qué no? Pero reformar la Constitución para satisfacer, por ejemplo, a ideologías políticas, como es el caso que últimamente está sobrando mucho para convertir a la Constitución española en una Constitución federal, para agradar a determinado movimiento político, a mí, si no es con el consenso muy amplio, yo creo que será un error del cual no vamos a arrepentir durante mucho tiempo. Que no presionen, en verdad, esas ideologías, que la Constitución es absoluta entre todos, y que hay que pensar muy, muy bien lo que se hace. ¿Quiénes son los ponentes, señor Ruiz? Pues, como hemos comentado, hay representación de todas las ideologías políticas, pero también hay representación de lo que es el mundo de la universidad, el mundo de la política, el mundo de lo que son los intelectuales, llámese cuentas, hay historiadores, hay un poco de todo. Tenemos desde el célebre Paco Maruenda, que todo lo conocemos por ser un personaje omnipresente en todos los medios de comunicación, aparte de ser el director del diario La Razón, tenemos a gente que representa al Partido Socialista, y sobre todo ese Partido Socialista andaluz, a través de Manuel Lara o Jacob Lorenzo. Tenemos gente del mundo de la universidad, como es Fernando Suárez, Javier Hernández o yo mismo, y tenemos presencia también, además a última hora lo hemos entendido así y así se ha realizado, tenemos la presencia de la presidenta de una importantísima asociación de mujeres progresistas que nos hablan también de constitución española y mujer, y sobre todo al hilo de los últimos cuasi escándalos que se han producido. En mente tenemos todos el juicio a la célebre, tristemente célebre manada, o la reivindicación de lo que es la lucha contra la violencia de género. En fin, hay representación de distintas ideologías y distintos segmentos de lo que es la actual sociedad española. Pues Ignacio Ruiz, director de este curso de verano de Ciudad de Tarazona, 40 años de constitución, ahí estarán ustedes encantados, seguro de escuchar a todos los ponentes. Ignacio, un placer enorme y que disfrute usted muchísimo de esa ciudad extraordinariamente hermosa que es Tarazona. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, buenos días. Unos consejos estupendos. Y vamos a ver, vamos a ver, Amelia, si nos compramos un coche diésel o un coche gasolina, porque parece que el mundo diésel va a desaparecer porque la ministra, vamos a ver si la ministra tiene razón. ¡Venga! 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 de Agustinos o zaracopi.com. ¡Ven a Zaracopi! ¡Conócenos! Ya puedes visitar el cimborrio de la Catedral de Tarazona. Vive la experiencia Kiborion y descubre la belleza de su significado. Adéntrate en el proceso constructivo de las catedrales, revelando altos secretos, paseando por lugares recónditos y sobrevolando la ciudad de Tarazona. Haz tu reserva con antelación y disfruta de una visita por todo lo alto. Los incendios que se generan por accidentes y negligencias tienen su origen en labores agrarias. Aragón ha soportado más de 2.000 incendios por esta causa en los últimos 15 años. Revisa tu maquinaria y toma medidas preventivas, porque hay vías y lugares que exigen un esfuerzo adicional. Adapta tu actividad al riesgo de incendio e infórmate de todas las medidas que hay a tu alcance. Es tu responsabilidad, la de todos. Ayúdanos. El fuego no perdona. ¿Jugarías tu dinero en una bolsa que no estuviese regulada? A principios del 2018 el Bitcoin ha rozado su máximo histórico, llegando a alcanzar casi 20.000 dólares. Sin embargo, estas altas rentabilidades también vienen acompañadas de una alta volatilidad. ¿No preferiría usted invertirse dinero en un activo que fuese seguro y que estuviese regulado? En fondos.com podemos ayudarte a diversificar tu cartera de inversión de forma segura. Hola, soy El Ico, la mascota del Centro Comercial Independencia El Caracol. Llevamos varias décadas acompañando a los zaragozanos en el Paseo de la Independencia. Tenemos restauración, belleza, salud, moda, servicio, socio... ¡Ven al Caracol y tómate tu tiempo para descubrirlo! ¿Quieres ahorrar dinero y que no se te escape volando? En Dícter Ventanas. Disponemos de la mejor carpintería exterior y cerramientos de terrazas y porches del mercado. Distribuidores oficiales de Comerlin con certificado de calidad. Cuéntenos que necesita y pídanos presupuestos sin compromiso. Dícter Ventanas. Calle Toledo 8 o Dícter.es. Dícter Ventanas. Desde 1994, dando confianza y calidad por encima de todo. Bueno, fíjense que nosotros queremos iniciar este lunes hablando de algo que nos tiene a todos pensando. Desde que la semana pasada la ministra para la Transición Ecológica sentenciaba el diésel tiene los días contados. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, aseguraba en los pasillos del Congreso que esta cuestión, pues que tenía los días contados el diésel y avanzaba que el Gobierno tiene en su agenda buscar fórmulas fiscales y regulatorias para acompañar a las grandes ciudades que buscan ser cada día más sostenibles. Pero esto, esta cuestión, ¿qué recorrido tiene? Nosotros en este lunes queremos analizarlo con Guillermo Allende, experto en producto de la marca Mercedes-Benz. Señor Allende, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver que estamos todos asustadísimos porque al escuchar las palabras de la ministra ya el mundo diésel se va a acabar mañana, Guillermo. Bueno, pues hemos tenido unas declaraciones últimamente un poco confusas y no, la verdad es que al diésel le queda un gran recorrido y una larga vida, sobre todo con los nuevos motores que tenemos ahora mismo porque son unos motores bastante más limpios que la gasolina actualmente. Son motores con una normativa de gases de escape Euro 6, que es la más moderna del mercado. Y la verdad, con esta normativa no vamos a tener ningún tipo de problema para tanto la entrada en ciudades o tema de una vida útil del vehículo más corta de lo normal. No vamos a tener ningún tipo de problema. Pero esto, señor Allende, disculpe que intervenga, ¿por qué surge ahora esta noticia? ¿Por qué este empeño en eliminar el diésel de nuestra vida? Bueno, pues esta noticia surge, diría yo, hace unos dos años aproximados con el escándalo del diésel gate del grupo Volkswagen y debido a todo a unos falsos datos que el grupo Volkswagen promocionó y difundió debido a las emisiones de los gases de escape. Ellos, gracias a un sistema de centralita motor, lo que hacían era ocultar un gran porcentaje de partículas de CO2 a la atmósfera. Entonces, esto derivó en que realmente las mediciones de los gases de escape en las pruebas antes conocidas como NDC, ahora es el nuevo ciclo WLTP que entra en funcionamiento ya el 1 de enero del 2018, ya son unas pruebas mucho más estrictas y los valores de emisión a la atmósfera de CO2 y de óxidos nitrosos van a ser ya mucho más reales y mucho más efectivos. El inconveniente que vamos a tener con estos nuevos métodos de valoración de las emisiones va a ser que los niveles de CO2 van a subir y, por lo tanto, los impuestos de matriculación también van a… en un coche que antes no pagábamos cero puntos por la matriculación, ahora, por ejemplo, vamos a entrar ya al 4,75, lo que va a producir un incremento del precio del vehículo, tanto en diésel como en gasolina. Pero el diésel, insistimos, o insisten las marcas, como Mercedes Benz, no es un coche que contamine más, sino que es un coche que sigue teniendo los mismos valores y las mismas ventajas que tenía antes, ¿no? Porque si no, además los que acaban de comprarse ahora un coche dirán, pero bueno, ¿qué me han contado hasta ahora? Efectivamente. La verdad que el motor diésel, como he comentado antes, es un motor más limpio que cualquier motor gasolina equiparando siempre en la misma cilindrada. De hecho, tengo aquí unos ejemplos que he anotado. Por ejemplo, un compacto, una 180 diésel, marca Mercedes Benz, emite 102 gramos por kilómetro de CO2. En el motor correspondiente en gasolina, que sería un 180 gasolina, tenemos 131 gramos por kilómetro. Son 29 gramos más de CO2 por kilómetro. Pues fíjense que estos días nosotros, claro, estamos pensando, 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 todos aquellos además que vayan a comprarse un diésel en los próximos meses dirán, bueno, ahora sí que estoy dudando. Y también pensamos en todas las marcas que en este momento tienen en stock o están fabricando esos coches diésel. Efectivamente. Actualmente, la verdad que las marcas premium tenemos bastante stock de diésel porque, sinceramente, las marcas han confiado mucho y han apostado mucho en las nuevas tecnologías diésel y en el nuevo funcionamiento de los motores diésel. Hace aproximadamente cuatro años se implantó el sistema SCR, que es simplemente una urea que inyectamos en el catalizador para que el coche diésel, en este caso, contamine menos, es decir, emita menos CO2 a la atmósfera. Y gracias a ese motor, las marcas, repito, han apostado mucho y tenemos, la verdad, que mucho stock de diésel porque las marcas han apostado y yo creo que el motor diésel ha mejorado mucho y ha evolucionado mucho. El problema lo tenemos realmente en los vehículos del año 2000 hasta 2005. Las normativas de gases de escape en esos años eran bastante menos estrictas y la verdad que esos vehículos sí que tienen unos altos niveles de contaminación. Pues vamos a tranquilizar a todos aquellos que compraron hace poquito un vehículo diésel, a todos aquellos que prefieren un diésel ante un gasolina, vamos a tranquilizarlos y vamos a decir que el mundo diésel por el momento no finaliza. ¿Y cuáles son las ventajas, señora Allende? Estamos hablando con Guillermo Allende, experto en producto de la marca Mercedes-Benz. ¿Cuáles son las ventajas de comprar un diésel? Las ventajas de comprar un diésel, la primera ventaja es economía. El vehículo diésel, por lo general, es siempre de precio venta al público más barato que un vehículo a gasolina. Y segundo, vamos a tener unos consumos cerca de los cuatro, tres litros y medio menos de demanda de combustible. Es decir, por ejemplo, un coche diésel en carretera, estamos hablando actualmente de cuatro litros y medio cada cien kilómetros y en un gasolina nos iríamos cuatro litros. Podríamos decir que ocho litros cada cien kilómetros. Estamos casi duplicando el consumo de diésel en un viaje tranquilo, un trayecto de cien, 200 kilómetros. Y segundo, el precio en las estaciones de servicio de los carburantes, porque estamos alrededor de 30 céntimos más barato el litro de diésel que el litro de gasolina. A pesar de todas las subidas. A pesar de las subidas comentadas, pero bueno, esas subidas hay que verlas también y hay que estudiarlas. Efectivamente, porque no es tanto como nos han vendido tampoco, ¿no? Así es. Hay que ver para qué sectores va a ir. Obviamente todo el grupo automovilístico pesado, el tema de camiones, vehículo industrial ligero, furgonetas, no les pueden subir tanto a nuestros autónomos como a nuestras grandes flotas de transportistas el litro del diésel como la gasolina. Entonces hay que esperar un poquito, a ver qué nos cuentan. ¿Para viajar, para hacer muchos kilómetros? ¿Mejor un diésel que un gasolina? Siempre, siempre recomendamos. Nosotros en nuestro departamento comercial siempre vamos a apoyar el diésel en viajes largos, gente que viaja mucho. Y lo he comentado, los motores diésel han mejorado un montón y el tema de sonoridad. Antes el motor diésel era mucho más sonoro, ahora el coche ya está mucho mejor aislado y el motor diésel es mucho más silencioso que anteriormente. Yo le voy a poner en un aprieto, señor Allende. ¿Cuál es el Mercedes más bonito que hay en este momento? El Mercedes más bonito que tenemos en este momento es nuestro nuevo clase A que salió, lo presentamos hace escasamente un mes y es una pasada. Tanto el diseño exterior como el interior es una auténtica barbaridad. Y la verdad que Mercedes apostando muy fuerte con el diésel, con este coche y la verdad que estamos en unos consumos ridículos. Estamos alrededor de los 3 litros y medio en carretera, lo que nos puede suponer ir a Madrid alrededor de unos 15 euros de ida y unos 15 euros de vuelta. ¡Ay! Que nos vamos en Mercedes, Amelia, que nos vamos a marchar el Mercedes a Madrid rápidamente con estos Mercedes de... ¡Qué lujo, verdad! Nos vamos en un Mercedes clase A y nos marchamos en ese Mercedes de Agred Automóvil. Guillermo Allende, experto en producto de la marca. Mercedes Ben, muchísimas gracias por este lunes abrirnos un poquito más al mundo diésel a todas estas declaraciones de la ministra Teresa Rivera. Muchísimas gracias y felices vacaciones. Muchísimas gracias. A vosotras también. Comprar un piso siempre se ha considerado una gran inversión en España. Pero la crisis nos ha demostrado que esto no es así. El valor de los pisos que siempre estaba subiendo no solo no ha subido, sino que está bajando. Y los impagos por alquiler han aumentado. Actualmente hay más de medio millón de pisos pendientes de vender en España. Hay alternativas a la inversión inmobiliaria. Y en fondos.com te contamos cuáles. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas. Avenida Goya 16 o 3w.coalreformas.com Desde casa. Más de 25 años haciendo tus cortinas, estores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional. Atención directa y personalizada. Desde casa en calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Sanvi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Sanvi. Más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web sanvicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la Higuera, pero trabajamos bien. Los incendios forestales no solo arrasan los bosques. En los últimos 15 años el gobierno de Aragón ha duplicado su inversión. Pero hay incendios que escapan del control humano. Porque hay personas afectadas por el fuego, no pongas en peligro la vida de los demás. Porque hay vías y lugares que exigen un esfuerzo adicional. Una mañana extraordinaria la que estamos disfrutando. Estamos comenzando muy fuerte en este lunes. Ya nos hemos puesto más erguidos porque ya arreglarán las baldosas. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Estamos ahí con la baldosa, con esa fijación. Valvino Lacosta, muy buenos días. Muy buenos días. ¿La viña está erguidica o no está erguidica? Sí, la viña está completamente en yesta. En yesta y danza a darnos una cosecha muy buena este año. ¿Va a ser buena la del 2018? Hombre, de momento todavía está por hacer muchas cosas. Pero en principio ha llovido mucho y bien, hay mucha frondosidad, las viñas han ligado bien. En fin, la cosa pinta bastante bien. Todavía tiene que entrar la viña en envero y todavía tiene que pasar dos meses o mes y medio. Pero ahora para los que están más alejados del mundo del campo y de la viña valvino, ahora ya los granitos del racimo ya están formados. Sí, están formados, ya ha ligado. Lo que pasa es que todavía no han enverado, todavía no han cogido el color. Todavía están un poquito en el proceso. Acá se acaban de asentar como diminuto granito y están empezando a crecer lentamente. ¿Y las aguas que han llegado este año, el agua siempre es buena para la viña, Valvino? Para la viña en este momento sí que sigue siendo buena. Mientras no caiga con piedra, ¿sabes? Que la piedra es el gran enemigo no solamente del viñedo, sino de todas y muchas cosas. A este momento sigue siendo buena el agua. Valvino Lacosta, nuestro enólogo de cabecera, cuarta generación de vinateros de Cariñena y mensaje del vino en la copa. ¿Qué es esto, Valvino? Pues fíjate que realmente todo el trabajo que se realiza en la viña, todo el trabajo que se realiza después en la bodega para fermentar un vino, todo tiene que expresarse en una copa. Todo se reduce a una copita de vino. Entonces en la copa el vino puede dar el mensaje de cómo huele, cómo sabe, qué color tiene y a dónde va. Es decir, el vino habla de su vida, de cómo se ha sido formado y hasta dónde puede llegar a ir. Hablábamos la semana pasada de la importancia que supuso en Aragón el término de la filoxera. Con la filoxera se acabó el viñedo en Europa y en Aragón. Pero a continuación eso supuso, digamos, un nuevo comienzo de la viticultura. En Aragón, entre otras cosas, se optó por viñedos que tuvieran mucha gradación alcohólica, como es el caso de la garnacha. Y poco a poco en el paso hemos ido limpiando la garnacha lentamente. Ahora venía yo de Francia, un amigo mío en Bonn, en la parte donde se realiza el vino de Borgoña. Y claro, fíjate, yo llevé tres garnachas aragonesas, lo mejor que hay en Aragón en este momento. El Clos Baltasar, el Crespillo de la variedad Pulcrum y luego un vino de Valle de Castilla. Su precio era aproximadamente, pues fíjate, hablábamos ya de los altos vinos del Aragón, 15, 20, 30 euros. Sí. Y en Francia estábamos probando en Bonn, con mi amigo, con Philippe, domen diferentes, el marato valía 300 euros. Pero ¿cómo es posible que un vino cueste 300 euros y otro, uno aragones, cueste 15? Bueno, pues esto habría que irnos un poco a la vieja frase de quien fuera un diamante puro, que es un pepino maduro, pero en eso confunde valor y precio. Por eso te decía yo, en la copa realmente te dice, para mí, un vino puede valer 10 euros y otro puede valer 300 euros. Pues hombre, una cosa es lo que valga, una cosa y otra cosa es el precio de la misma. Lo que el público está dispuesto a pagar por ello, que es muy diferente, ¿no? O sea, tú puedes captar aromas a ese nivel, dices, un vino de 300 euros tiene que tener 50 aromas más que un vino de 20. Pues no necesariamente, ¿no? Tiene algo especial de distintivo que puede hacer que la gente esté dispuesta a pagar ese dinero por el vino, ¿no? Y, ¿qué es ese distintivo? ¿Cómo alcanza una bodega a poner esos precios en vinos que pueden ser muy cercanos a ese de Cariñena, a ese vino aragonés que cuesta 30 euros? Lo vas a comprender en poquitos pasos. O sea, tú puedes tener una viña en espaldera, que se llega con alambres. Y puedes hacer la vendimia, puedes podar incluso con máquina, porque en una parte de la poda puedes hacer la máquina y puedes luego vendimiar con máquina. Sí. Has pasado por esa viña 10 veces al año. Ahora, tú puedes tener una viña, por ejemplo, a Marco Real, 220 por 20, fue más antigua de tener las viñas, y puedes hacer no 20 trabajos, sino mil trabajos. Esa misma viña la vendimias cinco veces, no una con una máquina, sino a mano. El martes la vendimias, el miércoles no vendimias, esperar cinco o seis días. O sea, hay unos esfuerzos detrás de viñedos determinados que exigen muchísimo más trabajo que los viñedos normales y que además tienen rendimientos muy, muy inferiores. Pero, ¿y todo esto se nota en el vino? Es decir, a veces nos comentan, por ejemplo, en los tomates, que no, que es lo mismo el que recogen con una máquina que el que recogen a mano, que es el mismo. ¿Es lo mismo realmente hacer las labores a máquina que hacer las labores manualmente en una viña? No, en absoluto. ¿El vino lo nota? En absoluto. Ya lo nota la cepa. Cuando la cepa la pasas por un alambre y le das la vendimia, la cepa sube un tembleque, de arriba hasta abajo. Es que si tú la vas con un farcino lentamente y vas vendimiándola, es absolutamente distinto. El tiempo que va a durar una viña y otras son completamente diferentes. O sea, sí que hay diferencias muy plausibles, otras menos. En cualquier caso, justifican el precio diferencial o no. Eso no depende de nosotros. Depende un poquito de que haya un público preparado para eso. Y Valvino, cuando ese vino, después de todo ese trabajo, ese vino de 30, de 15, de 300 euros llega a nuestra copa, ese mensaje que ese vino nos está dando en una copa de estas características, ¿cuál es? Mira, la clave es, sobre todo, el 80% de la sensación del vino debe ser la nariz. La nariz es el elemento más objetivo que tenemos. Entonces, un vino tiene que tener que tú captes muchos aromas distintos y cada uno de ellos tenga capacidad de darle un nombre al mismo. Y luego, la segunda parte es la intensidad, la persistencia, la fuerza con que ese aroma permanece en la copa y entra dentro de ti. Es el factor diferencial de un grandísimo vino. Hoy en día tenemos demasiados vinos planos. ¿En qué sentido? Hoy en día no hay vinos malos, no hay vinos enfermos. La tecnología ha permitido que haya vinos en el mercado desde un euro. Esos vinos no tienen defectos. Lo que tienen es falta de virtudes. Y a partir de ahí, poco a poco, el aficionado va buscando cosas que le vayan colmando. Pero hoy en día en Aragón, entre 3 y 5 euros, por ejemplo, tenemos una multitud de vinos para satisfacer la mayor parte de los placeres del día. Vinos que son, bueno, pues vinos perfectos en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente. Tienen ese tipo de dimensión. Es un exigente nivel. Son vinos para comer con ellos, para disfrutar con ellos, y que no tienen que irse de precio para nada. Es que muchas veces vas a Francia y te pides un vino normalito, normalito que vale 15 euros, no te lo puedes beber. Porque tienes un nivel de acidez muy diferente al nuestro, ¿no? Digamos, la relación personal y de las cosas obedece a un equilibrio en las mismas. Pero luego, a partir de ahí, lo que una persona pueda subir en precio, ¿verdad? Sí, claro. A partir de ahí está el tomate rosa de barbastro, está el tomate que sale del vivero, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un segundo factor que digamos aquí. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del antiguo tomate de Utebo? ¿El tomate de Utebo? El tomate de Utebo en Zaragoza, que decía que era el mejor tomate que había. Bien, hoy en día chicos de menos de 30 años, estas generaciones, no tienen el recuerdo ni el aroma de un tomate de Utebo. Entonces, les ponen delante un tomate de otra parte y no pueden comparar con aquello que nosotros hablamos coloquialmente. En el mundo del vino pasa exactamente lo mismo. Fíjate, ahora con los Baltasar, en Miedes, se están recuperando sabores de hace 80 y 90 años, porque quedan cepas a ese nivel. Hemos que recuperar la tecnología para poder recuperar aquellos aromas que antes a muchos se nos escapaban. ¡Ay, qué barbaridad, Amelia! ¿Cómo aprendemos cada día con Valvino Lacosta? Hoy una lección, vamos, magistral. Esto del vino, hija, es que es una cátedra. Vamos a ver, Amelia, ¿usted ha pagado alguna vez más de 30 euros por una botella de vino? 300, por ejemplo, por un vino de Borgoña. Yo no he tomado ese vino en mi vida, hija. ¿Qué crees tú? Borgoña, eso debe ser francés. Francés, francés, sí. Sí, sí, sí. El vino femenino por excelencia. No lo he catado, no lo he catado. No lo he catado, no lo he catado. ¿A qué opinar? Ay, bueno, pues a ver. De Cariñena y, vale. De Cariñena y del centro, además, como Valvino. De Cariñena. Bueno, me van a permitir. Mamá, muchísimas felicidades en este Día del Carmen. Muchísimas felicidades a mi Santa Madre, que se llama Carmen. Y a todas las cármenes del mundo. A ver si hay cada día más niñas que se llaman Carmen, porque es un nombre precioso, ¿verdad, Valvino? Precioso, María del Carmen. Precioso. ¿Cuidades, Carmen? Claro que sí. Amelia, yo me quedo con este del vino. Un vino de Borgoña, 300 euros. ¿Y a qué sabe ese vino, Valvino? Sabes sobre todo, tú recuerdas, hay vinos que saben a flores marchitas. Es un ambiente floral intensísimo. Floral intensísimo, Amelia. A Borgoña que nos vamos. Hombre, chicas, no hace falta. Nací en Aragón y en España tenemos la Reboja. Son felices. Sí, y andamos. Si estás buscando la cocina de tus sueños, tenemos lo que necesitas. En Sambi hacemos realidad tu reforma integral. Diseñamos las mejores soluciones para su cocina, baño y armario empotrado. Sambi, más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio. Visítenos en nuestra web sambicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11. Estamos en la higuera, pero trabajamos bien. Instituto Aragonés de Osteopatía. Tu futuro profesional en tus manos. Somos líderes en formación en osteopatía, masaje terapéutico y deportivo, medicina china o acupuntura. Además, en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología. Instituto Aragonés de Osteopatía. Trabajando por tu bienestar. ¿Está pensando en hacer una reforma en su vivienda local o comunidad? En Coal Reformas lo hacemos. Desde la obra más sencilla hasta la más alta calidad. Vea su baño y cocina en realidad virtual. Su reforma como siempre imaginó. Mejoramos cualquier presupuesto. Más de 35 años de experiencia. Coal Reformas, avenida Goya 16 o 3W, coalreformas.com Estás disfrutando tu mejor momento y no quieres que nadie te lo arruine. Necesitas la solución más resistente del mercado y Casas Beru te la da. Más de 25 años junto a la marca líder en ventanas y puertas. En Cabañas de Ebro, casas, carpintería y decoración. ¿Tu agenda está llena de bodas y eventos donde no sabes qué ponerte? Entonces, ¿por qué comprar si puedes alquilar? En la trajería podrás alquilar tu chaqué, frac, smoking o traje para ser el más elegante sin que tu bolsillo se resienta. No esperes más y ven a reservar el tuyo. La trajería. Estamos en pleno centro de Zaragoza en la calle Gil de Jasa 7 junto a Sagasta. ¿Jugarías tu dinero en una bolsa que no estuviese regulada? A principios del 2018, el Bitcoin ha rozado su máximo histórico, llegando a alcanzar casi 20.000 dólares. Sin embargo, estas altas rentabilidades también vienen acompañadas de una alta volatilidad. ¿No preferiría usted invertirse dinero en un activo que fuese seguro y que estuviese regulado? En Fondos.com podemos ayudarte a diversificar tu cartera de inversión de forma segura. En Orly somos especialistas en prefabricado modular para eventos. Podrás alquilar y comprar módulos, contenedores, sanitarios portátiles y lavamanos autónomos. También módulos bar y cocina, vestuarios para campamentos agrícolas y ahora casas modulares para terrenos. Y por supuesto, todo a los precios más competitivos. Ven a vernos a Orly, carretera de Huesca junto a Rotonda de la Maz o en Orlynet.com.